Niki Red e Ian Somerhalder esperan su primer hijo, la actriz que interpretara a Rosalie Kublen en Crepúsculo y el actor que interpretara a Damon Salvatori en la serie Diarios de un Vampiro están embarazados y esperan a su primer hijo, la pareja que se casó en el 2015 causando un poco de admiración entre sus seguidores y amigos, por la rapidez con que se conocieron, emparejaron y se casaron, anuncian felices en Instagram la llegada de su primer hijo, el actor que desborda amor por Niki en sus redes sociales, ahora publicó lo siguiente cuando Niki anunció su embarazo, en mis 38 años en esta tierra no he experimentado algo tan poderoso y hermoso como este, no puedo pensar en nada más emocionante que este nuevo capítulo y queríamos que lo supieran de nosotros primero, los seguidores de ambos mandaron felicitaciones por mayor a la pareja.